A partir del 22 de agosto pues estaremos el 23 ya estaremos en la frecuencia 100.3 FM ya no estaremos en la 97.1 y bueno pues ahí reporte nos sintoniza ahí donde nos sintoniza y bueno pues si escucha bien la radio pues si hay algún sonido que mejorar pues solo háganos saber ahí nosotros pues con mucho gusto estaremos para atenderles su llamada o darle lectura a sus mensajes que nos envían saludos a Inya Maranguila en San Marcos de la Sierra allá pues en Candelarita Arempira